buenas tardes desde texas public radio yo soy pablo de la rosa con las noticias más destacadas del día gracias por acompañarnos los funcionarios fronterizos están expresando su preocupación por la contaminación de las aguas residuales sin tratar en el río grande de la planta de tratamiento de aguas en residuales de nuevo laredo el laredo morning times informa que el congresista del laredo henry cuéllar instó a los eeuu y méxico a trabajar juntos para resolver la descarga de agua sucia en el río él dice que la contaminación plantea riesgos para la salud de los residentes y la vida silvestre la empresa local de servicios de agua de nuevo laredo reporta 27 áreas de descarga de aguas residuales sin tratar un proyecto transfronterizo para reparar el sistema y la planta de alcantarillado se estima en 77 millones de dólares las personas que cruzan la frontera en el puerto de entrada de del río encontrarán demoras debido a la construcción los carriles de salida se fusionarán en un solo carril a mitad del puente el tráfico entrante seguirá siendo de dos carriles los trabajos de construcción interrumpirán temporalmente los carriles de inspección rápida y el tráfico de carga se espera que estos cambios permanezcan vigentes durante seis semanas el condado de comal está buscando recibir nuevos chalecos antibalas resistentes a rifles para la oficina del sheriff el herald zaitán informa que los comisionados aprobaron una solicitud de subvención la semana pasada para comprar más de 85 mil dólares en chalecos antibalas la subvención estatal financiará 217 chalecos resistentes a rifles y 12 placas independientes resistentes a rifles el impulso de la armadura resistente a los rifles se produce cuando los oficiales buscan obtener equipos que detengan el tipo de rondas utilizadas durante el tiroteo en la escuela primaria rob los beneficios de snap de emergencia se extenderán por última vez en febrero la comisión de salud y servicios humanos de texas hhs y por sus siglas en inglés proporcionará casi 346 millones de dólares en beneficios alimentarios de emergencia a 1.6 millones de hogares de texas todos los hogares snap recibirán al menos 95 dólares en asignaciones de emergencia antes del 28 de febrero la hhs y proporcionó más de 9 mil 700 millones de dólares en beneficios de snap de emergencia desde el comienzo de la pandemia esto ha sido tp noticias al día una hacia nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día yo soy pablo de la rosa gracias por su sintonía el apoyo para tp viene de texas mutual insurance company un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de texas a ser seguros y sólidos obtenga más información sobre cómo texas mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en texas mutual puntocom diagonal peter